Entre los siglos VIII y XII, unos reyes constructores edificaron innumerables templos en Tailandia, en la frontera con Camboya. Se conoce como el Camino Real y es la expresión directa de la expansión del reino Gemer, que se extendía desde Angkor hasta Bangkok. El mítico Camino Real está bordeado de templos, pero también de hospitales y otras construcciones con funciones más prácticas. Hoy os invito a un viaje al reino de estos reyes constructores, algunos de los cuales se veían como auténticas reencarnaciones de Buda. En busca de esplendores secretos. Gemeres, los reyes constructores. Me llamo Philippe Charlier y soy forense, antropólogo e historiador. A través de una serie de lugares mágicos y de ritos vivientes, os invito a descubrir los grandes mitos de la humanidad. El reino Gemer conoció un largo periodo de expansión entre los siglos VI y XIV. Estos reyes lograron instaurar la unidad nacional en el territorio de la actual Camboya y extendieron su imperio a Tailandia, Birmania, Laos y Vietnam a base de guerras y de conquistas. Pero también construyeron una serie de templos monumentales, algunos fuera de estas fronteras. Los reyes gemeres eran auténticos dioses vivientes y construyeron más de un centenar de templos en Tailandia, a lo largo de una antigua vía comercial y de transporte, popularizada por André Malraux en su novela La Vía Real. Me dispongo a descubrir algunos de los templos más simbólicos desde la frontera con Camboya hasta Pimai, en el nordeste de Tailandia. Comenzamos el viaje a las afueras de la ciudad de Aranya Pratet, donde se ubica uno de los primeros templos erigidos en Tailandia por los gemeres allá por el siglo XI. Me reúno con mi guía, Nicola Revir, un arqueólogo e historiador del arte que enseña en la Universidad de Bangkok. Hola, Nicola. Hola, Philip. Eres especialista en arte gemer. ¿Por qué nos encontramos aquí en Tailandia y no en Camboya? Pues porque los gemeres tuvieron una gran influencia en Tailandia. El sistema real y los ritos bramánicos siguen estando presentes en la actualidad. Así que en estos días vamos a recorrer juntos esa epopeya, la expansión gemer en Tailandia. ¿Te importa ir delante? Encantado. Te sigo. Estamos en plena jungla. Desde luego. Te comento, Philip. Nos estamos acercando al santuario central, que es una torre que representa el monte sagrado y es donde encontraremos lo que queda del pedestal que sostenía el Shiba Lingam. Un lingam, o sea que estamos inmersos en plena religión hindú. Así es. Hay que saber que la mayoría de los reyes de Angkor, salvo contadas excepciones, eran hinduistas y en algunos casos shibaístas. Hasta el siglo XII, los reyes gemeres abrazaron el hinduismo, una religión nacida en la India hace más de 5.000 años y anterior al budismo. Por eso en todo templo gemera hay lingams y yonis, que simbolizan los órganos sexuales masculino y femenino, un atributo del dios Shiba. ¿Y esta base, que está completamente destruida, es la base del lingam? Exacto. Es lo que se conoce como un yoni, que se puede traducir como vagina, embrión o vulva, y que acogía el Shiba Lingam, asociando así el elemento masculino y el femenino. Algunos templos gemeres se han restaurado meticulosamente con técnicas propias de la arqueología. No todas las piedras son del mismo color. ¿Ha habido una restauración importante? Exacto. La restauración de este templo es muy reciente. Como ves, el suelo es el original y en su mayor parte es de la terita. Este bolardo es completamente moderno y este, que tiene una inscripción con un número, es el original. Y se reconstruyó durante la anastilosis del monumento. La anastilosis consiste en recoger las piedras de un monumento en ruinas y reconstruirlo siguiendo el esquema de otros que sí han sobrevivido. Sí, en el fondo es como jugar con legos. Tenemos unas piedras que se han derrumbado y lo que hacemos es volver a montarlas, encajarlas guiándonos por unos números que aún podemos leer. Como en este dintel, por ejemplo. Vale. La construcción de estos templos requería mucha materia prima, la terita local y unos imponentes bloques de granito extraídos de canteras a menudo muy alejadas del lugar de la construcción. La segunda etapa de nuestro viaje nos lleva al corazón de una de esas canteras, hoy abandonada. Nicola, estamos en plena selva. ¿Qué lugar es este? Pues estamos en una cantera que se conoce como Cantera de Van Kroet y que debe su nombre a una pequeña aldea que se encuentra no muy lejos. Es una cantera, es decir, que de aquí es de donde se extraían antiguamente las piedras para construir los templos. En el periodo Gemer, hace entre 800 y 1000 años, eso es más o menos, todo apunta a que entre los siglos X y XIII. Pueden verse señales de actividad humana por todas partes y a distintos niveles, incluso ahí en el fondo. Aquí hay señales de martilleo. Señales de martilleo, surcos y tajos, que nos muestran el lugar donde levantaban los bloques y los extraían para... ¿Para transportarlos? Sí, por allí. ¿Todos los elementos de construcción de los templos Gemeres vienen de aquí? Los bloques brutos que usaron en la construcción. Una vez habían transportado las piedras, los artesanos escultores terminaban el trabajo in situ. ¿Cómo transportaban los bloques? Supongo que habría cientos de obreros y albañiles faenando aquí, ¿no? Sí, seguro. Y muy probablemente también habría elefantes. ¿Elefantes? ¿Y en qué participaban? ¿En el transporte? Sí, en el transporte. Los elefantes eran una fuerza motriz. ¿Elefantes constructores? Sí, los elefantes son una auténtica fuerza de la naturaleza. Y durante siglos, hasta hace muy poco, se han usado mucho para cargar con la leña de los bosques, por ejemplo. Tras dos horas de carretera, llegamos al Prasad Tamuantong. Este templo está situado en pleno Bosque Virgen, en la frontera entre Tailandia y Camboya. Hoy está ocupado por militares de ambos países que se disputan este lugar, recientemente declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, ya que existe una ambigüedad topográfica sobre la posición exacta de la frontera. Estamos exactamente en la frontera. Camboya está un poco más allá. Y ahora tenemos un pie en Tailandia y otro en territorio sagrado. Exacto. Unos pelvaños de la terita, unas terracitas... ¿A dónde conducen estas escaleras? El sitio en el que estamos es la escalera principal que conduce al templo que vamos a descubrir más arriba y que se llama Prasad Tamuantong. ¿Y por qué es tan particular? Este templo está orientado hacia el sur, hacia Camboya y hacia la capital de Angkor. ¿Y este templo bordeaba el camino real? Eso es. Era una etapa importante en uno de los caminos reales. En uno, o sea que hay varios. Así es. Había toda una red de caminos que partían de Angkor y comunicaban con las diferentes provincias del reino de Angkor, en aquel entonces. Justo antes de entrar en el santuario principal, tenemos un fragmento de un toro, que debe de ser un toro de Shiva. El toro Nandi. Nandi, eso es. Sí. Aquí se reconoce una pata. Exacto. Y estaba orientada en dirección al Sibalingam, lo que se conoce como Bonoram. Es Grés Rosa, ¿no? Eso es. Todo es rosa por aquí. Sí. Y esto que ves aquí encima de ti, ese dintel, es un esbozo de una boca, probablemente del dios Kala, el dios del tiempo. ¿Esa boca sonriente? Sí. ¿Esa especie de mueca? Exacto. Es el dios Kala que devora el tiempo. El dios de la boca enorme. Sí. Hemos llegado al santo de los santos. La peculiaridad de este templo, lo que ha provocado, digamos, su fundación, es precisamente el descubrimiento de este Sibalingam natural, que se conoce como un Swayambulingam, alrededor del cual se ha construido y desarrollado el templo. Cabe imaginar que, probablemente, se hacían libaciones y se vertían aguas lustrales. ¿Y a dónde iban a parar? Pues las aguas salían por aquí, ¿ves? Por lo general son conductos artificiales. Y aquí tenemos un agujero, un conducto natural debajo del escalón que salía por aquí. Vale. Ah, sí. Era un conducto hasta allí, que seguía el curso de un canal que estaba cubierto y que conducía las aguas lustrales sagradas fuera del templo. Veo bastantes bajorrelieves completamente destrozados, desfigurados por los... Así es. El templo estuvo ocupado por los gemeres rojos durante muchos años, en los años 70 y 80, y por desgracia lo arrasaron. Algunas de las esculturas han sido dinamitadas, incluso. Dinamitadas. Tras ser ocupado y saqueado hasta 1980, este lugar ya no lo visitan los turistas. Los únicos que siguen arrodillándose delante de estas estatuas mutiladas son los militares. En el siglo XII, el rey Hayabarman VII añade una dimensión médica y sanitaria a su obra, construyendo unos hospitales cerca de los templos. Hoy en su mayoría han desaparecido, ya que estaban construidos con materiales ligeros, pero quedan las capillas que aún reflejan esa vocación. Estamos entrando en el santuario principal, la capilla, que es esa torre de Grés. Es bastante infrecuente para una capilla de hospital. Generalmente se construían con laterita. Así que podemos suponer que, en el periodo de Bayón, es decir, en el periodo de Hayabarman VII, a finales del siglo XII y principios del XIII, aquí dentro habría una escultura de un Buda de la medicina, que en el budismo se conoce como Mayana, el Vasasa Gurú, o sea, el gurú de los remedios. Y ese rey al que mencionas, Hayabarman VII, la verdad es que era bastante particular. Quizás no un megalómano, tampoco hay que exagerar, pero, en primer lugar, era budista. Y luego, ¿por qué le preocupaba tanto la salud de sus súbditos? Hay quien dice que solo le preocupaba el alma, el sufrimiento espiritual de su pueblo, y que, movido por la compasión hacia ellos, hacia sus súbditos, levantó esta red de hospitales. Como los reyes franceses, que construían hospicios para cuidar al pueblo. ¿Se puede hablar incluso de reyes sanadores, de reyes taumaturgos? Sí, San Luis, por ejemplo. Solo que San Luis tocaba realmente a los enfermos y curaba las escrófulas. Eso es. Todo eso es. Todo eso es. Continuamos nuestro viaje hacia la región de Burirán, más al norte, en busca de otra perla arqueológica de los Gémeres. Al igual que otros lugares históricos que combinan peregrinación y turismo, no faltan los puestos de souvenirs y de objetos fetiche. Por su simbolismo, su emplazamiento y su factura, el Prasad Pannon Lung es una de las obras maestras más espectaculares de Tailandia. Sin duda, este conjunto arquitectónico marca el apogeo de la arquitectura de Angkor. También es el más vasto y el mejor restaurado del país. ¿Qué tal, Philip? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien, ¿has hecho ya tus compras? Tengo ya todo lo que necesitaba. Muy bien. Es un terreno volcánico. Es más alto. Estamos en la cima de una garganta volcánica, a unos 400 metros en la cima de Pannon Lung. El Pannon Lung, sí, que quiere decir colina o montaña en Gémer. Caray, aquí está. Hermosa perspectiva. Es como estar en Angkor. Construido entre los siglos X y el XII, este templo es obra del rey Surjabarman II, un soberano gemer apodado el rey Sol. Está erigido en la cumbre de un volcán inactivo que domina las vastas llanuras camboyanas. Y esas serpientes, ¿qué son? Son nagas, nagas de cinco cabezas, mira. Son unas serpientes mitológicas que vinculan, por así decirlo, la tierra con el cielo, como el arco iris, se podría decir. ¿Y siguen siendo objeto de culto? Eso es, siguen siendo animales muy sagrados. ¿Les puedes preguntar si han venido a rendir culto o hacer turismo? Dicen que han venido para ver las obras de arte nada más. Vale. Han oído hablar maravillas de este templo, desde el punto de vista artístico. Vale. Quedan bastantes tinteles en buen estado. ¿Sí? Pues bien, hemos llegado al último nivel. Al nivel de los cielos, se podría decir, simbólicamente. ¿Al paraíso? Un poco, sí. O uno de los niveles del paraíso. Y ahora vamos a entrar en el último recinto, el que se encuentra más cerca del santuario central. Los dioses están enfadados. ¿Se ha puesto a llover? Exacto. En este frontón, vemos al dios Shiva, que está bailando. Nataraya, es decir, que baila simbólicamente para precipitar el fin del mundo, para destruir el universo. Y debajo tenemos un hermoso dintel que representa al dios Vishnu recostado. De algún modo, representa el sueño creador del dios Vishnu, el comienzo de un nuevo mundo. ¿Y este es el dintel maldito? Sí, supongo que te refieres a cuando robaron este dintel en los años 60. Eso es. Efectivamente, este dintel desapareció y reapareció en un museo americano. En Chicago, ¿no? En Chicago, sí, en el Instituto de Arte. Y al cabo de una larga negociación, devolvieron el dintel en 1988 para la inauguración. Este dintel, robado en 1966 y vendido a unos ricos coleccionistas, se cree que está maldito debido a las misteriosas muertes que supuestamente deparó a sus propietarios sucesivos. De hecho, ¿no es el plano del palacio de Shiva? Sí, se puede comparar este templo santuario con el monte Kailash, o sea, la morada del dios Shiva. Y en tailandés, prasat, viene del sánscrito prasata, que quiere decir el palacio, o la morada de los dioses. El periplo continúa, pero no tarda en verse interrumpido por una fiesta en una aldea. Es una procesión que celebra la toma de hábito de un joven novicio, acompañado por su maestro Bonzo. Su alegría es contagiosa. Por el camino nos espera otra sorpresa. Un encuentro con los famosos elefantes constructores, que han contribuido a la construcción de los templos y al desarrollo de la civilización Gemmer. Hoy, estos elefantes no se usan ya para la construcción, pero su papel sigue siendo importante para el desarrollo del turismo en esta región. Hemos llegado a la aldea de los elefantes. ¿Cómo estás, caballero? Pincha. Tiene aquí a su cornac, que le habla en su idioma, el cuy. El cuy. Los cornacs pertenecen a una minoría étnica que procede del grupo Mongemer, que estaba presente ya hace siglos, mucho antes de la llegada de la etnia Tai a la región. Y es la gente que todavía se ocupa de los elefantes. Los adiestran y les hablan en su idioma. ¿Descienden de los que construyeron los templos y palacios que bordean el camino real? Cabe suponer que los elefantes desempeñaron un papel importante en la construcción de los templos. ¿Quieres probar? Es tentador. ¡Vaya! ¡Madre mía! ¡Uh! 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 La antigua capital del reino de Tailandia, Pimai, es la última etapa de nuestro viaje. Aquí es donde se encuentra el Prasad Him Pimai, el templo gemer más célebre de toda Tailandia. Tiene otra peculiaridad, y es que está situado en pleno corazón de la ciudad moderna. Filip, estamos dentro del Prasad Him Pimai, el mayor santuario gemer de Tailandia. ¿Y en pleno centro de la ciudad? Sí, cabe suponer que veían este templo como el centro del universo. Estaba en el centro de la ciudad, no solo hoy, sino en la época de Angkor. ¿Y hemos llegado al final del camino real? Eso es. Si nos fijamos en el eje norte-sur, en esta dirección tenemos la puerta sur de la victoria, donde nos encontrábamos antes, en dirección a Angkor. Y por aquí, al norte, está el santuario principal, que me gustaría enseñarte. El templo de Pimai fue construido por el rey Hayabarman VII a finales del siglo XII. Con este soberano, precisamente, el rey no gemer renunció al hinduismo para adoptar el budismo. Y este templo es la expresión más elocuente de esa transición religiosa. Acabamos de entrar en el recinto más sagrado del templo, Filip. Mira, desde esta perspectiva, tenemos el santuario central, de 28 metros de altura. Desde el exterior parece una iconografía hindú de lo más clásica, con un shiba bailando en el frontón. Pero al acercarnos, vamos a ver que la realidad es muy diferente. Así que encierra un secreto. Pero si hay un Buda. Pues bien, Filip, hemos llegado al santo de los santos, con esta estatua de Buda custodiado por un naga, un Buda meditando, al más puro estilo del templo de Bayon, es decir, de la época de Hayabarman VII. ¿Y este es el término del camino real, el final de las peregrinaciones? ¿Es lo que venían a ver los peregrinos que habían recorrido 200 kilómetros desde Angkor hasta aquí? Sí, aquí venían los devotos, pero no de cualquier tipo. Probablemente una élite, los reyes o la familia real. Antiguamente estaría recubierto. Sí, de estuco, probablemente. Filip, esta estatua retrata a un rey que ha sido identificado como Hayabarman VII. Y a ese rey se le consideraba un Buda porque tiene el lenguaje gestual de la divinidad. ¿Se consideraba un Buda viviente, un dios sobre la tierra? Así es. Es una larga tradición que ya evocamos y que existe desde la fundación del reino de Angkor en el año 802. Cada rey se identificaba con el Sibalingam, es decir, con el dios Siba, con Vishnu o, en este caso, con Buda. El camino real que hemos seguido nos ha permitido ver cómo, a través de los siglos y con Hayabarman VII, los reyes gemeles lograron conquistar y rediseñar el territorio hasta Tailandia. Hayabarman VII encarna el apogeo de los reyes dioses gemeles. Hoy por hoy, la comunidad gemer está en pleno declive dentro de la sociedad tailandesa. Pero gracias a la presencia de estos templos y a la labor de la arqueología, este camino real puede conocer un resurgir. Y el nombre de los grandes reyes gemeles permanecerá en las memorias.